Escuchó usted déficit de cinco mil ochocientos millones de pesos, pero reconoce algo, Silvano Aureoles, el derecho que tienen las maestras y los maestros de Michoacán a estar recibiendo su salario. Eso, sin duda alguna, también se debe de resaltar. Siguiendo con el tema educativo, el gobernador también puntualizó el enorme esfuerzo que ha realizado su administración para la rehabilitación de la infraestructura educativa del estado de Michoacán. Hasta el momento, dijo el gobernador, se han renovado 350 aulas y escuelas, de esas que se llamaban de palitos, esas aulas poco dignas para nuestras niñas y niños. La meta es terminar con todas, dijo el gobernador. Se han renovado también y reconstruido más de tres mil escuelas en todo Michoacán, con una inversión superior a los dos mil quinientos millones de pesos. En medio de esta circunstancia pusimos en marcha un ambicioso programa para sustituir todas las aulas y escuelas de palitos. A través de él pudimos sustituir 350 aulas y escuelas que tenían una infraestructura muy precaria por escuelas nuevas, seguras, equipadas y muy dignas para la educación de nuestras niñas y niños. La meta es que no haya una sola escuela de palitos en Michoacán y estoy seguro que vamos a lograr la meta, señoras y señores. Este esfuerzo no ha quedado ahí, ni quedará ahí. Hemos renovado y reconstruido más de tres mil escuelas con una inversión que supera los dos mil quinientos millones de pesos. Este esfuerzo es el más grande del que se pueda recordar en el Estado en infraestructura educativa. Para tener una idea de lo que les digo, es como haber construido o dignificado 60 escuelas por mes, o dicho de otra manera, dos escuelas por día. ¡Gracias!